Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy, continuando con la serie de cómo comprar por primera vez en Temu, vamos a mostrarles cómo podemos agregar un método de pago en la aplicación. Así que sin más preámbulos, comencemos. Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de Temu. Bien, ya que entramos a Temu en automático, pues nos mostrará lo que es la pantalla principal, donde nos muestra algunos artículos en promoción, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a seleccionar donde dice tú en la parte inferior, central, vamos a seleccionarlo, y aquí vamos a encontrar pues distintos apartados que pues prácticamente son con respecto a nuestro perfil de cuenta de Temu, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues vamos a seleccionar el engrane en la parte superior derecha, lo seleccionamos. Bien, ya que llegamos aquí, como se darán cuenta, hay más apartados los cuales podemos configurar. Entre ellos vamos a encontrar lo que es el método de pago, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar el método de pago, y aquí pues prácticamente es como la pantalla de bienvenida a cómo deben de agregar una pantalla, ¿ok? No se preocupen, la verdad es que yo he realizado muchas compras en Temu y en ningún momento me han clonado, ni mucho menos. Así que es muy seguro, no se preocupen, vamos a registrar en este caso una tarjeta mía para que vean cómo se realiza, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar el botoncito de agregar una tarjeta de crédito o débito, ¿vale? Y aquí pues obviamente debemos de llenar los siguientes campos, que es número de tarjeta, fecha de vencimiento y CVB, ¿ok? Todos estos datos ya sea los vamos a encontrar en nuestra aplicación de banco o en la tarjeta física. Por lo general yo les recomiendo que se realice el registro mediante una tarjeta digital, ya que con esto pues evitaríamos ante cualquier situación el robo de datos o clonación de la tarjeta, ¿ok? Y también pues que obviamente el banco controla lo que es las compras y así pues evitar compras que no estemos realizando nosotros, ¿vale? Entonces vamos a agregar el número de tarjeta, en este caso yo ya lo tengo aquí listo para pegar y en la parte de abajo vamos a agregar la fecha de vencimiento, ¿vale? De acuerdo al vencimiento de su tarjeta, por lo general son cuatro dígitos o viene el mes y del otro lado cuatro dígitos que es el año, ¿ok? En este caso la mía es así y seleccionamos guardar, ¿ok? El CVB ese prácticamente ustedes lo pueden, si lo van a hacer o si la van a registrar mediante una tarjeta física pues se encuentra en la parte trasera de la tarjeta, ¿ok? Si no, en su aplicación hay el CVB dinámico, es decir que se cambia, ¿ok? Entonces por eso es que yo les comentaba que usarán un CVB dinámico ya que en automático ustedes solo lo podrán registrar durante ciertos minutos y después ya no se podrán realizar más compras y pues como les digo esto es más que nada por seguridad de los cuentas avientes y evitar que se realicen compras que no ha pasado pero que no estamos exentos, ¿ok? Entonces vamos a registrar el CVB y después vamos a seleccionar el botoncito de agregar tu tarjeta. Y listo chicos, como se dieron cuenta hasta aquí ya hemos agregado una tarjeta, en este caso yo agregué una de débito para lo que es realizar compras y ahora sí pues en un próximo video poder realizar una compra en línea de lo que es la aplicación de Temu, ¿ok? Como se dieron cuenta fue súper sencillo, lo único que tienen que hacer es registrar los datos correctamente, la fecha de vencimiento, el número de tarjeta y el CVB, ¿ok? Entonces ya que tenemos todo esto, con esto, pues bueno, ya que tenemos todo esto, pues prácticamente ahora sí podríamos realizar la compra ya que en videos anteriores les mostré cómo agregar una dirección, ahora les muestro el método de pago que prácticamente son los puntos necesarios para poder realizar el pedido en Temu, ¿ok? Les repito, he realizado múltiples compras en Temu y en ninguna ocasión no me ha llegado el pedido, siempre me ha llegado así que considero que es una aplicación segura dentro de lo que cabe, ¿ok? Pues bueno chicos, por ahora sería todo, espero les haya agradado este video, no olviden suscribirse, darle like así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla porque sé que serán de gran ayuda y los espero en mi próximo video, bye bye